No es que parece solamente, sino que es un hecho que la corrupción en general del país y del sector público, del sector del estado, esta podredumbre creada a partir del socialismo y los 15 años del Correa, es un hecho que este estado de descomposición, de putrefacción y fundamentalmente ahora que ha venido a hacer escándalo, a hacer crisis en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador por el tema Yunda digo, repito, la corrupción ha puesto en jaque, en dinamismo, en tensión algunas judicaturas del sistema, obviamente, el sistema judicial ecuatoriano miren ustedes, esa corte provincial de Pichincha rompiendo los límites de su competencia y jurisdicción falla en favor del corrupto delincuente Jorge Yunda duplicando la competencia que le correspondía en forma exclusiva y excluyente al tribunal de lo contencioso electoral que ya falló y había fallado miren ahora el Consejo Nacional de la Judicatura que es un organismo encargado tiene ahora facultades especiales, tiene potestades dadas por la Constitución y por la ley para vigilar la licitud, la rectitud de procedimientos de los jueces, tribunos y cortes que administran justicia en el Ecuador y voy a dedicar este pequeño comentario a una extrañeza que tengo estoy absorto, me ha llamado la atención la diligencia, la prontitud lo cierto con que ha actuado la señora María del Carmen Maldonado presidente del Consejo Nacional de la Judicatura que ha reunido el sábado 31 de julio ¿Quién le pidió que reúna? ¿Por qué esa diligencia de oficio señora? ¿Miedo de qué tiene? ¿Cometió algún pecado usted? ¿Algún desliz? ¿Sí? Usted no es juez evidentemente, usted no administra justicia pero como máximo organismo administrativo que vigila la corrección en los asuntos judiciales debería haberse mantenido en espera y en silencio por ejemplo a que mañana recién el señor alcalde de Quito legal y legítimamente alcalde de Santiago Guarderas acuda a la Judicatura a pedir la sanción para los jueces de la Corte Provincial por las razones que expliqué exactamente hace un hace poquito, hace un minuto ¿Por qué se adelanta? ¿Por qué reúne al Consejo para decir que el Consejo Nacional de la Judicatura no tiene nada que ver con la decisión jurídica la decisión en derecho de los jueces? No, si nadie le pide que intervenga en una decisión en una providencia, en una resolución de un juez de una corte nadie le pide eso lo que se le pide es señora Maldonado que usted analice uno la duplicación de competencias innecesaria, indebida de esa Corte Provincial cuando, como dije hace un momento también el Tribunal de lo Contencioso Electoral ya se había pronunciado declarando absolutamente legal y legítima la remoción del alcalde Yunda y por otra parte si usted misma señora Maldonado sancionó a la jueza Belén Domínguez ya el juez Soto usted mismo los sancionó suspendiéndolos y además a siete funcionarios de de los dos juzgados por haber omitido en un caso o por haber viciado el proceso de sorteo de las causas usted misma los inhabilitó por tanto ese proceso o esa dación esa conferencia de las acciones de protección Ayunda estaban viciadas pues no es cierto estaban viciadas de forma y además también de fondo porque el sorteo tiene que ver con el fondo de los procesos de la parte adjetiva del derecho ¿por qué se adelanta señora? mañana estoy grabando esto el domingo en la noche domingo primero de agosto si mañana recién el señor alcalde guarderas va a golpear su puerta para pedirle que investigue y solicitar la sanción la sanción de vida para la corte provincial de Pichincha que raro señora que raro lo que si me voy a permitir concluir diciendo lo que sostengo usted señora María del Carmen Maldonado nadie sabe por qué apareció como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura si y usted está allí sobrando hay demasiadas tachas demasiadas perspicacias demasiadas sospechas también suspicacias sobre sus actuaciones nadie quita y yo me recuerdo muy claramente que usted era una ferviente correísta ferviente correísta aunque quiera ahora negarlo bien ¿por qué se adelanta señora Maldonado? miedo miedo de qué tiene qué le asusta qué hizo qué trata de ocultar presidente del Consejo de la Judicatura y en una consulta popular ojalá el señor presidente de la República integre a esa pregunta de remover y reestructurar la justicia también renovar y reestructurar el Consejo Nacional de la Judicatura donde hay evidentemente miembros evidentemente miembros probos como el señor Fausto Morillo por ejemplo y algún otro y otros no tanto pero usted fundamentalmente señora Maldonado allí está sobrando gracias hasta mañana